Hola amigos, espero se encuentren muy bien en un nuevo video del curso de SublineTest. En este video les voy a explicar como pueden agregar el acceso directo a su escritorio de SublineTest. Ya que cuando se hace la instalación, por defecto, ese acceso directo desde el escritorio no aparece o no sale. Entonces para ello es muy fácil, simplemente presionamos la tecla Windows, aquí ponemos Subline, y aquí vemos que tenemos la instalación, como hemos dicho la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos aquí donde dice abrir ubicación del archivo. Nos va a abrir aquí el explorador de Windows y aquí vemos el acceso directo de SublineTest. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho, le damos aquí donde dice mostrar más opciones y vamos donde dice enviar a, y aquí le decimos que lo envíe al escritorio. Le damos clic acá y vamos a ver que ya nos mandó el acceso directo al escritorio. Entonces ya podemos abrir SublineTest desde acá también, dándole doble clic. O si de pronto lo quieren anclar aquí en la barra inferior de tareas, simplemente cuando tengan abierto SublineTest, le dan clic derecho, y le dan aquí donde dice anclar la barra de tareas. Entonces eso que permite que cuando yo cierre esto, ella pueda abrir SublineTest desde acá, o dándole doble clic acá. Entonces ya lo tenemos tanto en el escritorio, como anclado en la barra de tareas. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Cualquier duda inquietud la pueden dejar acá en los comentarios. Los invito a suscribirse al canal, a seguir mis redes sociales, darle like al video, compártelo, y hasta un próximo.